Esta herramienta permitiría que el sector no se viera demasiado dañado. Está claro que vivimos en una situación excepcional y eso hace que tengamos que articular medidas para dar respuesta excepcional ante esta situación. Para el Gobierno es importantísimo dar respuesta a otra modalidad dentro del comercio, que puede ser el comercio electrónico. Cada vez que duda cabe en esta sociedad está cogiendo más auge, más protagonismo y por eso desde el Ayuntamiento de Cartagena decidimos a petición de COE, que representa a todo el tejido empresarial y comercial de la ciudad, llevar a cabo una iniciativa para ayudar a nuestros comerciantes a mejorar sus ventas online, a animarles a potenciar esta herramienta, pero sobre todo articulando fórmulas de formación, de ayuda, de apoyo. Es decir, que queremos y aspiramos a que estén todos los comercios la inmediatez y la gran respuesta que han dado, sino que entre todos seamos capaces de invitar a todos los comercios del municipio porque esta plataforma web, Cartagena Market, que ha sido elaborada, como decía al principio, desde la Concejalía de Comercio y con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, sirva para que se puedan vender los productos de nuestros comercios, del comercio tradicional, del pequeño comercio del municipio, a través de Internet. Todo el proyecto que teníamos en mente y que seguimos teniendo porque aún faltan cosas por hacer, primero empezamos con la campaña de compra de productos local en comercio local, fundamental, dirigido sobre todo al público joven. Esa campaña ha sido un total éxito. Después de la campaña de comercio local venía el Marketplace este, que no sirve absolutamente de nada si las asociaciones de comerciantes no ponen todo su empeño en convencer a los comerciantes de que empiecen a utilizarla. Y tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro lado. Y gracias al ayuntamiento tenemos hasta ahora mismo y hay que ponerla en funcionamiento.